Shalom y bienvenidos a Bia Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarás a Israel punto org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Cuál fue el propósito de la transfiguración? Es un evento muy importante que le ofrece al lector muchísima información de valor. Vemos que la transfiguración le habla al lector de los evangelios sobre la divinidad del Mesías. Eso es algo que siempre debemos recordar. ¿Por qué? Si no crees que Yeshua, y me refiero a Jesús de Nazaret, si no crees que Él es divino, es decir, que Él es Dios, entonces no has aceptado al Mesías de la Biblia. Y por lo tanto, no entiendes el Evangelio. Y debido a que no has recibido al Mesías de la Biblia y tienes una comprensión incorrecta del Evangelio, tú no eres salvo. La divinidad del Mesías es una creencia necesaria que uno debe recibir si queremos ser redimidos, salvos y bienvenidos dentro del reino de Dios. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Lucas, capítulo 9. Libro de Lucas, capítulo 9. Vamos a empezar en el versículo 28. Y allí encontramos un número, un número muy importante. Vamos a ver que este evento tomó lugar aproximadamente ocho días después de que Yeshua había compartido algunas palabras. No fueron exactamente ocho días, pues la Escritura utiliza un término que significa aproximadamente. ¿Por qué razón? Bien, el énfasis aquí está en el número ocho. Y el ocho es un número de novedad, un número de redención. Es un número que habla de características del reino de Dios. Y por lo tanto, siempre que nos topamos con el número ocho en las Escrituras, no en una dirección ni en un número telefónico, sino únicamente en la Biblia, por lo general, ese número ocho nos habla de algo que es nuevo, diferente y relacionado con el reino de Dios. En otras palabras, el número ocho es un número de redención. Y lo que vemos aquí, el énfasis de este pasaje que habla de la transfiguración, está en la gloria que jugará un papel protagónico. ¿Y qué pasa? Bien, la enseñanza para nosotros es la siguiente. Es a través de la redención que podemos experimentar la gloria de Dios. Lo diré de otro modo. Únicamente, por la obra redentora del Mesías Yeshua, podemos experimentar la gloria de Dios. Es decir, podemos entrar a su presencia. Podemos entrar al reino. Les he compartido en varias ocasiones que cuando estemos en el reino de Dios, habrá una luz especial en ese reino. Y esa luz es la gloria de Dios. Como les dije, vayamos juntos a este pasaje de la Escritura, en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, iniciando en el verso 28, donde leemos, Pero aconteció, y fíjense, el verso abre con una conjunción que muestra un contraste. Aquí el Mesías nos está hablando de algo nuevo, algo diferente. No es simplemente una continuación, sino que presenta algo nuevo al lector. Leemos. Pero aconteció, que después de estas palabras, y la implicación es, después de pronunciar estas palabras, y luego leemos, aproximadamente ocho días después, ¿qué hizo él? Dice que tomó a Pedro, y a Juan, y a Jacob, tu Biblia posiblemente dirá Jacobo, y se fue a, y la implicación es que subió, ascendió hacia el monte. ¿Y qué fue a hacer allí? A orar. La oración es una acción que tiene que ver con entrar en acuerdo con Dios. Es decir, una de las razones por las que tú y yo oramos es para que nosotros cambiemos. Nuestra oración no cambiará a Dios. Dios es perfecto, su voluntad es perfecta, y por lo tanto Dios no cambiará. Recuerden la escritura. Dice que él, hablando de Yeshua, el hijo de Dios, es el mismo ayer, hoy, y para siempre. Él no cambia. Al que cambia la oración es a uno mismo. Lo que deberíamos pedir es que cambiemos y seamos llevados a la sumisión a la voluntad de Dios. Lo que descubrimos aquí es el término monte. La escritura dice que él subió al monte. Y en la Biblia, un monte o una montaña significa un gobierno. Vamos a ver una conexión entre el gobierno de Dios y la gloria. Cuando Dios gobierna, y hagámoslo personal, cuando Dios gobierna tu vida, tú experimentarás su gloria. Serás un instrumento, una vasija de Dios, que se conduce de un modo que manifiesta la gloria de Dios. En otras palabras, que manifiesta la presencia de Dios en una situación. Queremos obedecer a Dios, queremos conducirnos rectamente, para que la presencia de Dios venga a nuestras circunstancias, para que el obre y su gloria se manifieste. A eso hemos sido llamados tú y yo, como sus siervos, y nos convertimos en siervos debido a su obra redentora en la Pascua, cuando él fue crucificado en Jerusalén. Mira de nuevo, dice aquí, después de unos ocho días, él ascendió e hizo algo. Él subió al monte, a la cima del monte, y oró. Verso 29. Y aconteció, y la implicación es, en su oración, mientras él oraba, aconteció que la apariencia de su rostro, y tenemos un término para diferente. Muchas Biblias, a pesar de que no es un verbo, ni un participio, lo traducen de ese modo. Y no está mal, porque esto ciertamente comunica la idea de un cambio, algo diferente. Su apariencia fue alterada. Esto es lo que debemos comprender. Cuando vemos a Yeshua físicamente, ¿qué veía la gente? Ellos veían a un hombre. Y entendamos algo bien. Yeshua, Jesús de Nazaret, era totalmente hombre. Él era, mientras vivió en este mundo, era completamente un ser humano. Pero, adicionalmente a su humanidad, y esto es lo que este pasaje busca revelar, y muchos pasajes similares a lo largo del Nuevo Testamento, y también hay referencias a su divinidad en el Antiguo Testamento, esto hablará de su divinidad. Vemos que sobre ese monte, ¿qué ocurrió? La apariencia de su rostro, y tenemos la palabra diferente, fue alterada. También sus vestiduras, y aquí lo tenemos literalmente en singular, su vestidura, su ropa, lo que él vestía. Se volvió blanca, y fíjense, su ropa se volvió blanca, y la siguiente palabra significa brillante o radiante. Esto simplemente significa que él fue transfigurado. Su apariencia se hizo diferente. Y aquí, en ese monte, lo que será enfatizado es, la gloria de Dios. Y aquí está la clave. No era que la gloria de Dios simplemente vino sobre él, sino que la gloria de Dios emanó de él. Es decir, lo que vemos es una escritura que demuestra que intrínsecamente, inherentemente, Yeshua es divino. No es que él refleja la gloria de Dios. Eso fue lo que le pasó a Moisés cuando descendió de la montaña, ¿recuerdan? De su rostro salían rayos de luz. Pero eso ocurrió porque había estado en la presencia de Dios. Aquí, tenemos algo muy diferente. El Mesías en persona emitía esta gloria, porque él es divino. Él es Dios. Y ese fue el propósito de la transfiguración. Pasemos ahora al verso 30. El siguiente verso. Y he aquí, y encontramos a dos hombres. Una vez más, vemos que aparece un número. Con frecuencia, el número dos expresa dos opiniones diferentes. Dos puntos de vista distintos. Y eso es exactamente lo que veremos aquí. Se nos presenta una verdad, y esta es que él es el hijo unigénito de Dios. Él es divino. Él es Dios. Ahora, Pedro no entenderá esto inicialmente. Y él dirá algo y ofrecerá hacer algo que muestra que él tiene una percepción incorrecta de esta situación. Mira de nuevo el verso 30. Y he aquí, dos hombres estaban hablando con él. Entonces, dos hombres hablaban con él. Y estos eran Moisés y Elías. Moisés representa a la ley. Y Eliahu, o Elías, representa a los profetas. Y cuando hablamos de la ley y los profetas, es una manera de decir la palabra de Dios. La pregunta que debemos hacernos es esta. ¿Por qué aparecen estos dos hombres? Hay muchos personajes grandiosos, tanto hombres como mujeres, en el Tenaj, en la Biblia Hebrea, o lo que llamamos el Antiguo Testamento. ¿Por qué entonces aparecen Moisés y Elías? Porque cuando hablamos de ellos, de la ley y los profetas, a lo que nos referimos es a la palabra de Dios. Aquí está lo que debemos aprender de este hecho de que fuesen Elías y Moisés. Que la palabra de Dios, cuando la leemos adecuadamente y entendemos su mensaje para nosotros, la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, también nos comunica la verdadera identidad de Yeshua. Sí, él es totalmente hombre, pero también es totalmente Dios. Por esto es que la doctrina de la Trinidad es tan bíblica e importante. No importa que la palabra Trinidad no aparezca en la Biblia, porque la verdad de la Trinidad sí lo hace. Entonces, los que estaban allí, estos dos hombres eran Moisés y Elías. Y vemos aquí que ellos aparecieron, y esto es lo que será enfatizado, en gloria. El punto es el siguiente. La gloria de la que se está hablando es la gloria que emanaba Yeshua, la que salía de su interior. La Escritura está diciendo que Yeshua, dentro de sí mismo, es la fuente de esa gloria. Leemos en la Biblia que Moisés y Elías, a través de la palabra de Dios, entendían que la gloria de Dios, que emanaba Yeshua, apuntaba a eso. Y dice que ellos hablaban, literalmente dice que hablaban de su partida, la cual estaba por suceder a plenitud, y noten, la cual a plenitud estaba por cumplirse en Jerusalén. La partida de la que se habla aquí está compuesta por la palabra viaje, y la palabra afuera, es viajar hacia afuera, por lo que podemos traducirlo como una partida. ¿Y qué quisieron decir con que esto sucedería en Jerusalén? Estaban refiriéndose a su muerte, a su muerte como el Cordero de Pascua. Esa experiencia de Pascua, recordemos que la Pascua es la fiesta de la redención. Lo que la Escritura nos dice, una vez más, es que la obra redentora de Yeshua, por ser el hijo de Dios, eso hace que su obra redentora sea superior. Debo decir además que redención es un término de contabilidad, que describe una transacción, una compra, y esa compra puede tener implicaciones físicas. Pero cuando el elemento con el que se realiza la compra es la mismísima sangre del Hijo de Dios, eso producirá una redención que, como dice el autor de Hebreos, es eterna. Esta redención traerá consecuencias eternas, y la palabra eterna es una palabra de reino, que significa que esa redención tendrá una implicación en el reino, dándole entrada a los redimidos al reino de Dios, donde vivirán en la presencia de Dios, o sea, en la gloria de Dios. Entonces ellos hablaban con él sobre su partida, la cual estaba por cumplirse en Jerusalén. Verso 32. El siguiente término es traducido por algunos como pesado, pero literalmente es profundo. Estaban profundos en sueño. Ellos estaban allí con él. Él los tomó consigo a este monte. Esto estaba ocurriendo, pero inicialmente ellos estaban profundos en sueño. El objetivo de contarle esto al lector es demostrar que estos hombres, Pedro, Yohanan, o Juan, y Jacob, o Jacob, no entendían inicialmente lo que estaba pasando. Pero, sigan leyendo a mitad del verso 32. Habiendo despertado. Y este término tiene un prefijo que significa totalmente. Habiendo despertado completamente, dice, ellos vieron su gloria. Y los dos hombres que estaban, dice, con él, pero es interesante porque en griego, el tiempo verbal para estar con él, aquí significa que lo están en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Quiénes eran los que estaban con él? Elías y Moisés. Lo que esto nos comunica es que ha habido una conexión entre la palabra de Dios, las Escrituras, y Yeshua mismo, lo cual no es algo nuevo a partir de ese momento, sino que siempre ha existido esa conexión entre él y la palabra de Dios. Él es la palabra viva de Dios. Entonces, la palabra de Dios en el pasado apuntaba a Yeshua. En su tiempo seguía apuntando a él y seguirá haciéndolo en el futuro. Este es el propósito del tiempo perfecto que encontramos al final del verso 32. Avancemos. Y aconteció que, apartándose ellos de él, Pedro le dijo a Yeshua. Y tenemos un término distinto que significa amo o señor. Es un término de gran respeto, demostrando que Pedro reconocía la autoridad de Yeshua. ¿Y qué dijo Pedro? Él dijo, bueno, es para nosotros estar aquí? Es literalmente lo que dice. No es una pregunta. Él dice, es bueno para nosotros que estemos aquí. ¿Por qué? Pedro presenció algo. Él presenció a Yeshua, Elías y Moisés compartiendo juntos. ¿Y por qué razón dijo que era bueno para ellos estar allí? Bueno, fíjense en el verso 33. Él dice, haremos tres enramadas o tabernáculos. Esta es una especie de choza en la que los israelitas habitaron durante los 40 años en el desierto. Dice, haremos para ustedes tres enramadas. Una para ti, es decir, una para Yeshua, una para Moisés y una para Elías. Y luego agrega al final, no sabiendo lo que decía. ¿Por qué tenemos esta frase? Bien, Pedro sabía sobre la grandeza de Moisés y la grandeza de Elías. Pero sus palabras tenían esta implicación. Que Yeshua era como Elías o como Moisés. Un gran líder, un gran hombre que Dios usaba de manera poderosa. ¿Eso es así? Bueno, si entendemos el propósito de la transfiguración, era demostrar que Yeshua era mucho más que Elías y Moisés. Y lo veremos al continuar este relato. Porque dice en el verso 34, pero, estas cosas, Él decía. O, mientras Él dice estas cosas, está en presente. Mientras Él dice estas cosas, noten lo que pasa. Vino una nube. Y esta nube representa la presencia de Dios. Esta nube que vino los cubrió. Y fíjense, cuando esa nube los cubrió, dice, pero ellos, es decir, Pedro, Juan y Jacobo, tuvieron miedo. Al entrar en la nube, o mientras la nube los estaba cubriendo, posándose sobre ellos, ellos sintieron mucho temor por lo que estaba ocurriendo al encontrarse ellos dentro de esa nube. El punto es este. Él es el Redentor, Yeshua, y su redención, debido a quien es Él y lo que Él hará, la redención permitirá que todo aquel que lo entienda correctamente y reciba su obra, pueda entrar a la presencia de Dios. Pero debían entender la verdad, y eso es exactamente lo que les será compartido en este momento. Pasemos al verso 35. Y la voz que vino desde la nube, hablaba. ¿Y qué estaba diciendo esa voz desde la nube? Ella hablaba diciendo, este es mi hijo amado. Y oigan bien, a él, escuchad. Hay un énfasis en esa palabra. Él, a él, está siendo enfatizado. Dios está diciendo, a este, a Yeshua, no a Moisés, no a Elías. Ellos son grandiosos y Dios los usó poderosamente, pero tenemos que entender algo fundamental. El hecho de que Yeshua sea el hijo de Dios, nos habla de su divinidad. Yo soy un ser humano porque mi padre es un ser humano, y él a su vez lo es porque su padre, mi abuelo, también era un ser humano. Así que el hijo de Dios es un término que comunica su divinidad. Y cuando la escritura dice, hijo del hombre, eso nos habla de su humanidad. Esos son los dos aspectos a los que se relaciona el término hijo. El hijo del hombre, su humanidad. El hijo de Dios, su divinidad. Lee de nuevo el verso 35. Y la voz que ascendió de la nube decía, este es mi hijo amado. A él, escuchad. Indicando que a él es a quien deben obedecer. Y la presencia de Elías y Moisés sobre ese monte, mientras él era transfigurado, simplemente nos muestra que la palabra de Dios confirma esta realidad. Pasemos a nuestro último verso por hoy. Verso 36. La siguiente frase nos habla de finalización. Podríamos decir, cuando finalizó el sonido de esta voz, o cuando la voz llegó a su fin, o sea, cuando ya no se oyeron más palabras desde esa nube, noten lo que dice. Yeshua se encontraba solo. Es decir, al final, Elías y Moisés ya no estaban allí. El que quedó únicamente fue, y es, el hijo de Dios. Este, quien es el hijo amado de Dios, y es el unigénito de Dios. Esta idea de ser el unigénito engendrado por Dios, nos habla de su carácter. Es decir, que él comparte la misma divinidad de su padre. En términos sencillos, él es Dios. Cuando esta voz cesó, solo Yeshua se encontraba allí, delante de ellos. Y leemos que ellos estaban callados. Y ninguna de estas cosas, luego de su partida, ninguna de estas cosas, durante esos días, ¿qué días? Los días del ministerio de Yeshua. Entonces, luego de la partida de esa nube, luego de que este evento llegara a su fin, Pedro, Yohanan, o Juan, y Jacob, o Jacobo, ellos no dijeron nada a nadie sobre este evento durante los días posteriores. De este evento nadie habló, sino hasta después de la resurrección. ¿Por qué razón? Bien, una de las verdades bíblicas es la siguiente. Los discípulos amaban a Yeshua, servían a Yeshua, fueron discipulados por él, pero no tenían una fe adecuada, a pesar de que Yeshua entregó su vida durante la Pascua. Y el hecho es visto como que ninguno de los discípulos creía inicialmente en la resurrección. ¿Qué significa eso? Que ninguno de los discípulos fue a la tumba ese primer día de la semana, tres días después de su muerte, con la expectativa de su resurrección. Ellos eran un grupo de hombres sin esperanza, porque si no creemos en la resurrección, no tenemos una esperanza bíblica. Entonces, ellos seguían allí, encerrados y temerosos, y solamente después de que llegaron a creer en su resurrección, vemos que fue luego de dar ese paso de fe, que fueron llenos del Espíritu Santo y fueron transformados. Este es el mensaje. A partir del momento en el que creas en la resurrección del Hijo de Dios, podrá ser cambiado por una experiencia de salvación. Es necesario que creamos no sólo en la muerte del Mesías, que Él pagó el precio, sino también en que Dios lo resucitó de entre los muertos. Y también debemos entender su identidad como el Hijo unigénito de Dios, de Dios el Padre, porque Él es el Hijo de Dios, es decir, Él es divino, Él es Dios. Tal como dice la Biblia proféticamente, Él es Emanuel, Dios con nosotros. Y ese término Emanuel está conectado de manera especial con el nacimiento virginal. Y vemos que la virginidad de María, para el momento de la concepción de Yeshua, también nos habla del hecho de que Él fue concebido por el Espíritu Santo. Y ese hecho también apunta a su divinidad. Leamos de nuevo. Dice aquí, que después de que este evento terminó, cuando la voz cesó, luego, o después de haber dejado este lugar, durante esos días, ellos no dijeron nada, no compartieron nada. En cuanto a todas las cosas que vieron, ellos guardaron silencio. Y fue el hecho de comprender la resurrección del Mesías lo que les dio el entendimiento correcto de este evento, para que pudieran empezar a compartir con valentía en cuanto a su verdadera identidad. Sí, Él es el Mesías, Él es el Redentor, Él es nuestro Salvador, es nuestro Maestro. Pero, a menos de que sepas que Él es el Hijo de Dios, el único Hijo divino de Dios, Dios con nosotros, a menos de que entiendas eso, no habrás conocido la verdadera identidad de Yeshua. Cierro con esto hasta la próxima semana. Shalom, desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarásaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.